Buenas tardes a todos, disculpen, o buenas noches. Estamos iniciando un poco más tarde porque, como podrán ver, alguien viene retrasado en el tránsito de este hermoso valle de México. Gerardo resulta ser que nos habló que venía en camino y les voy a platicar. Estamos en... Es un choro mareador que yo creo que ni él se creyó. Sí, a veces está. Resulta ser que estamos en la vía de Buenos Aires, que está en Iscali. Hoy nos dieron la oportunidad de grabar aquí, la verdad. Muchas gracias, Jerry Brother. Jerry y yo fuimos compañeros, meseros y capitanes. Bueno, capitanes del Freedom de Satélite en su época. Así es que hace muchísimos años. Pero bueno, nos da oportunidad de estar en este lugar que se cree maravilloso. Si quieren una buena carne argentina, una buena parrillada, este es el lugar. Pero bueno, todo esto viene a que Gerardo, que viene de Teoloyucan, México, tierra de grandes hombres, de los tratados de Teoloyucan, y resulta ser que México-Querétaro hubo un accidente, cosa que nunca pasa, y entonces está atascada. Y él tratando de hacer vueltas y rumbos, y el Waze, y el Google Maps, y todas las alternativas de información vial, todavía no llega. Entonces lo esperamos un rato, y decidimos, Roberto y yo, que en respeto a ustedes, que pusimos un horario, que yo les había dicho que a las 3, Gerardo dijo 2 y media. No contábamos con el accidente. No contábamos con el accidente, porque es tan raro en esta época. Pero lo que pueden ver es que ahora todavía no nos pasamos los micrófonos, ya que llegue Gerardo, porque se va a integrar. Por eso dejamos su lugar. Si no, no crean que lo hacemos nada más porque somos muy respetuosos. Lo dejamos porque se va a integrar. Ya ahí nos estaremos pasando los micrófonos. Pero hoy podemos presumir que por primera vez tenemos... ¿Sí se oye bien, Alondra? ¿Estás grabando? O nada más nos estás viendo. ¿Estás grabando? ¿Iniciaste? O nada más estamos hablando como loquitos. ¿Estás grabando, Alondra? ¿Y se oye bien? Sí. ¿Y vos se oye bien? Armoniosa, dócil, sutil, como siempre. Ok. Entonces, bueno, es por esto que vamos a iniciar. No vamos a iniciar con nuestra sección tan aclamada de Alejandro Moreno. Bueno, porque hoy debe ser un... Hoy debe ser especial. Espere, espere. Hoy debe de ser especial porque el virrey del PRI... Espera, espera, te estás brindando los saludos. Ah, tienen razón. Disculpen ustedes, el tío Robert me está corrigiendo. Exacto. Entonces, iniciamos con los saludos del podcast para las 14 personas que nos ven porque tuvimos un incremento. Ya tuvimos un incremento de tres. Por favor, inicia. Y seguramente hay dos más. Muchas saludos a San Luis Río, Colorado, Sonora. Sí, también en San Luis Río, Colorado, Sonora. Nos siguen en Veracruz, ya saben, Guanajuato, Coahuila, Veracruz, ya dije, Veracruz, también. Pero la gente solo en Veracruz es bello, entonces lo va a decir dos veces. No sé si a tus fans de Planepantla que tanto siguen, de la Miguel Hidalgo, de Azcapotzalco, etcétera, en fin. A todos quienes nos hacen el favor de escucharnos cada ocho días. Muchas, muchas gracias. Ah, Lupito. Lupito, no nos quedes mal. ¿Ya la está haciendo el jamón, Lupito? Dice Alondrita que te estabas quejando. Y ya se conectó Lupito, Alondra. Ya está. Muchos saludos, Lupito. Muchas gracias. Aquí no puedo ver cuánta gente hay. Aquí está. Ah, ok. Ah, y puedo leerlo, saludos. Los lentes no son de a gratis, ¿eh? Los lentes no es para verme más interesante, que podría ser una opción. ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿A mí? ¿La cabeza o qué? ¿El video? No, no sé. A ver. Sí, dile que ahora sí pusimos el internet y tenemos el Wi-Fi. Sí, ahora sí nos aseguramos de tener el internet. Saludos de estar a Naucalpan. Miguel Rivera. Saludos. No, soy el número 16. Te queremos, Miguel. Te queremos por ser el número 16. Voy a poner gracias. Número 16. Te queremos. Te queremos. Saludos a Miguel. Buenos días. Buenas tardes. Estar. Estar te queremos mucho. Lupito, no te hemos visto. Eli, muchas gracias. Gracias a la gente de Azcapotzalco. Que ha estado presente en los videos. Más bien, ha estado presente porque nos acompaña. A la gente de Miguel Hidalgo. A la gente de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan. Agradecerles nuevamente. Mónica. Mónica. Te queremos, Mónica. Al lo sabe de quién habla. Porque Al es la que nos pasa los recados. ¿Quién más? Porque, bueno, Naucalpan, las dos de las personas que nos ven en el municipio. Atlane. Saludos al equipo de Sam en Atlane. Estamos profundamente orgullosos de ustedes. Digan lo que digan. Era un reto muy complejo. Así es que les quiero decir que estamos muy orgullosos de ustedes. Hay algunos otros saludos que quedan pendientes. No queremos adelantarnos porque Gerardo trae de chapa de mote y unos lugares así. Ricos en cultura, tradición, pero también en una amplia tradición cultural de ver. Dicía Gaspot. Hoy vamos a iniciar con algo. Esperamos que hoy Roberto sea más contigo. Sea más fuerte, más firme. Porque la última vez fue diplomático, cuidadoso. Así es que iniciamos con nuestra sesión de ¿Y cómo está el pan? Y he hecho pelotas. Cabeza abajo y, bueno, danse de patadas en las espinillas, todos por debajo de la mesa. No es que haya sido cauteloso, sino que todavía no llegaba la información completa. El sábado, mañana va a ser ocho días, que hubo Consejo Nacional en el PAN. Y esta convocatoria, pues, tiene como objeto renovar la dirigencia nacional del partido. Y entonces, pues, ya se imaginarán, ¿no? ¿Se va a reelegir también como el del PRI? No, ya no puede reelegirse. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Don Marco Cortés ya no puede reelegirse. Ahora hay otras tres personas que han levantado la mano. Que es, bueno, nuestro... Quien es actualmente el coordinador de los diputados anuales, Jorge Romero. Sigue Damián Cepeda en esta posición de representar a la corriente interna del partido que ha lanzado y ha alzado la voz en la parte de la mar, a una renovación, a una reflexión profunda del partido. Y bueno, también Adriana Dávila se inscribió con una de las posibles propuestas para dirigir al PAN. Pero vaya semana que tuvo Marco Cortés, esta que está terminando. ¿Tantos días con todo? No, no, pero además con una posición él en lo personal. Es muy soberbio, ¿no? Está muy sobrado. Exactamente, es mucho, muy soberbio, sobrado, beligerante. Yo creo que lejos de reconocer que el PAN necesita entrar a esta reflexión profunda, se friccionó... ¿Sí sabe que perdieron o no? No, espérame, no solo sabe justificar. No, no, porque a lo mejor no le han avisado. No le avisaron, oye, el PAN perdió la elección. No, 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 no sé de qué elección hablas. No solo justifica, hoy ya vienta culpas. De las personas con las que se friccionó esta semana fue con el expresidente Felipe Calderón y entonces ahora le reclama el hecho de quienes estuvieron en su gobierno y quienes están presos en Estados Unidos, como el caso de este... Ay, se me fue el nombre de... García Luna. García Luna, Gerardo García Luna. Y a quien ahora culpa... Gerardo es este, Gerardo. Gerardo, no Gerardo, Gerardo. A quien ahora culpa como uno de los rechazos que sufrió el Partido Acción Nacional en la campaña. O sea, no solo nos llaman a la conciliación... Es que él no es un líder. A ver, un líder asume la responsabilidad. Exacto. Un líder dice, soy yo, se acabó de buscar culpables, el culpable la tengo yo, ahora, ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos hacia adelante? Y ahí la pausa. En el Consejo Nacional, esa es la posición que asume al inicio. Sí, él dice que reconoce que gran parte de la derrota del Partido Acción al obedece a él. Y tú esperarías que dijera, oye, pues presento mi renuncia, llamo a un foro, sumo a las personas que tienen una voz importante dentro del partido y vamos a un proyecto de reflexión, etc. Personas importantes del partido es él, ¿no? No, pues yo soy el más importante en este momento. Él es importante en el partido. Dice, yo soy el más importante. Así es. Pero nada de eso, sino que fue a la confrontación con Javier Lozano, hubo una entrevista... Sí, lo vi en Atípica, se llama el programa de YouTube. Así es, la típica él tuvo una entrevista y bueno, se friccionó muy fuerte con Javier Lozano, ahora con el presidente Felipe Calderón. Y resulta que, de fondo, lo que está sucediendo... Ahí alguien fue coordinador de los senadores del PAN, que también ha estado diciendo... ¿Cómo se llama? No, no, bueno, desde los expresidentes nacionales... Fue senador ahora... ¿Cómo se llama? Damián Cepeda. Damián Cepeda. Damián Cepeda. Damián también ha estado diciendo... Y Damián decía... Damián lo había diciendo desde hace mucho tiempo. Desde la alianza que era un error... Es correcto. Es una voz que ha sido consistente. Es correcto. Entonces, yo te diría... Había poca información la semana pasada, veníamos a este proceso, este proceso lejos de salir bien para que el Consejo Nacional se viera favorecido y representado. Pues tú esperarías que después de asumir la responsabilidad dijera... Oiga, señores, creo que terminó mi ciclo. Podría dejar las manos de la conducción de este proceso en alguien más. Hacer una especie de transición para que no se vea la mano de él interpidiendo el proceso como aparentemente es hoy la realidad. Y no, solo de eso. Solo no se va, sino sigue insistiendo en que las culpas las debe de asumir alguien más menos él. O bueno, la partita que le toca. No, la partita que le toca. ¿No? Ya reconoció... Sin albor. Sin albor. No voy a hacer. Exactamente. No voy a hacer que nuestro público se confunda. No, no, no hay que confundirse, pero el resultado es la triste realidad de que no asumió la responsabilidad que él debe de tomar. Dejar la dirigencia nacional en manos de alguien para que otros sean los que conduzcan este proceso y no se vea nuevamente desmanchado por esta serie de decisiones equívocas que ha tomado él. Muy, muy mal el partido de acción nacional. Hablábamos hace unos días de Alito, pero yo creo que... No, Alito todas las semanas. Alito es nota todos los días. Todos los días, pero yo creo que ahora están hablando... La nota la dio Marco Cortés. Antes de que Gerardo llegue y hable con profundidad de Alito, que es más divertido cuando el tío Jerry habla de Alejandrito. Pero bueno, el tema es, han habido distintas voces, como Beatriz Paredes, a la cual respeto, adoro, admiro, y me da gusto que esté alzando la voz con esa capacidad retórica y de expresión que tiene. Hay algunas otras... Hoy escuchaba en el programa de las 2 de la tarde de 96.9, hablar a Francisco Labastida diciendo que si Alito continuaba a él, renunciaría al partido. Escucho a Malio, que a mí el tema... Fue más mesurado, Mario, esta semana. Sí, pero te voy a decir una cosa. A mí me parece que es un momento en el que hablan y necesitamos a un líder y no lo están haciendo. Y lo que necesitamos es lo viejo con lo nuevo dentro del partido. Lo viejo con lo nuevo en una expresión donde den foros y yo escucho a las vacas sagradas del partido haciendo expresiones unos contra otros sin tomar en cuenta a las expresiones que somos los que estamos en la calle, los que estamos en la tierra y los que sufrimos y padecimos el reclamo constante de la gente. Cuando a mí me dicen es que cómo votaron por los otros, digo, ¿cómo votaron por los otros que teniéndonos a nosotros? Esa era la alternativa. Me refiero a todo lo que era el andamiaje y lo que fueran los representantes del PRI. Esa es soberbia. El decir escogieron a ellos que eran malos porque nosotros éramos los buenos es la profunda soberbia de los partidos políticos que no estuvieron a la altura de las necesidades de una sociedad que está, que tiene un enorme hambre de cambios. Y sí, lo voy a decir, aunque esté ya choteado por un partido, pero de esa transformación en donde se generen oportunidades. Ahora, otra cosa que es cierta es lo que hizo Andrés Manuel fue generar un profundo odio clasista. Y eso no abona a nadie. Es decir, qué bueno que nosotros ganamos para que perdieran los otros. Me parece algo muy peligroso socialmente, porque cuando se radicalizan los segmentos sociales o las bases sociales, no importa al segmento que puedas pensar que pertenecemos, lo que estás generando es odio entre mexicanos. Y espero, espero, con ánimo, y lo veo a la hora de que Claudia Schoenbaum está designando algunos de las personalidades que la van a acompañar, veo a una mujer inteligente que está arropando al equipo con el que construyó en la Ciudad de México o en la CEDMAX, con el objetivo de continuar un proyecto que podría replicarse en un escenario más difícil, ¿saben? Porque ella tiene que hablar bien de todos. Evidentemente, primero los pobres, pero para que los pobres tengan sustento necesitamos que los empresarios se fortalezcan porque viene una dinámica del news sharing que ustedes han estado escuchando y que en realidad de lo que habla el news sharing es la sana cercanía que tiene Estados Unidos con uno de los principales proveedores de servicios y socio comercial por la dinámica que tienen hoy en la guerra con China comercial, me refiero. Entonces, ella tiene que mediar, y lo ha estado haciendo con los empresarios, escuchamos a las voces empresariales, el dólar está teniendo, ¿saben? Menos, 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 y les quiero hacer un comentario. En cuestión de la reforma judicial, hemos entrado en una dinámica de discusión que me gustaría abordar. La reforma judicial, desde cierta visión, es algo que va a perjudicar al país y desde la visión del pueblo es algo que se da como referente necesario porque no entendemos cómo está el sistema judicial en nuestro país. Para los ciudadanos, el sistema judicial es cuando hay un evento en donde lastiman nuestro patrimonio, nuestra persona, nuestra familia y vamos a presentar a un ministerio público, a un área de justicia, una denuncia e inicia un proceso, o inician un proceso en contra de una persona y nosotros vemos que ese proceso está viciado o es injusto. Ese es un proceso dentro del ámbito judicial que aún depende de los estados, de las autoridades estatales. Todavía no entra el poder judicial, que son los jueces, los magistrados, los ministros. Esa es otra parte, ¿sabes? Unos les trasladan la investigación o la responsabilidad de la misma a un juez y los jueces han sido un sector que se ha mantenido totalmente ausente, aislado. Están rebasados, ¿eh? Están rebasados. Pero fuera de que están rebasados. Están rebasados. No hay una explicación clara de cuál es su función. Y entonces, en un todo, cargan con lo negativo del inicio del proceso hasta sus criterios. A favor y en contra, ¿eh? Hay jueces que han tenido el valor jurídico, social, para tomar decisiones y el estigma político es el que habla diciendo, mire a este juez que lo deja salir, que deja hacer esto, cuando el juez está haciendo una actuación donde la ley y donde está la integración de un juicio, el marco legal le permite y toma una decisión. Pero como no hay una explicación, todos estamos en esta, ¿sabes? Sí, que quiten, que voten. Yo lo que digo es, miren, por los jueces ya votan y votan los partidos políticos. Entonces, todos los jueces y ministros evidentemente vienen de un acuerdo político. Claro. Sobre todos los ministros. Todos vienen de un acuerdo político, los ministros de la Corte. Y en los ámbitos estatales, las primeras figuras vienen de acuerdos políticos. Entonces, cuando dicen, oye, pero hay que votar la gente, yo lo que digo es, miren, si la ciudadanía vota por, el problema no es que vote por, porque entonces un partido político va a llevar la elección. Ya lo hacen, ya lo hacen. Los mismos ministros de la Corte y varios de los órganos desconcentrados y descentralizados de este país los pone un partido político y tienen un sesgo político total, total. Y se los mandan a los senadores, como puede ser la ministro de la Corte, que llevaron y mandaron dos ternas en dos momentos al Senado. No lo aprobaron y el presidente determinó quién iba a entrar. Y ese ministro tiene un sesgo totalmente político. Entonces, los mismos políticos están diciendo, es que si hacen una votación abierta va a ser un problema, porque entonces van a politizar a un poder. Ya está politizado. Ya hay confrontaciones porque hay unos que vienen otros. ¿Qué es lo que me parece más valioso? Tendrían que determinar en la ley claramente la ruta de experiencia, la capacidad técnica y cuántas personas, o sea, y más bien la trayectoria de cómo un ministro debe estar capacitado y en experiencia para hacerlo. Entonces, ese es el asunto. Concentremos, métanse un poco a la discusión. Y si alguien llegara y dijera, oye, vamos a hacer este tema de la Corte, pensemos bien, no es totalmente negativo, pero como un partido dice, lo voy a hacer así y el otro está en contra, ese es el problema que tenemos en México. Los partidos políticos no tienen capacidad de conversación, de concertación, o realmente no están buscando el beneficio. Porque podrían decir, a ver, lo podemos ver tú y yo, pero resulta ser que necesitamos que el que, por el que vaya a votar el pueblo, tenga una carrera, una capacidad y un prestigio que se consolide en el puesto al que va a ser elector. Es que también tiene que ver con el momento político. Cada cierto tiempo entramos a discusiones de quiénes son los ministros de la Corte, quiénes van a ocupar esos cargos, y finalmente son acuerdos políticos. Hoy estamos viviendo un momento político totalmente distinto en el país. Hay una hegemonía, esa hegemonía busca darle conducción a su proyecto de gobierno y quiere acomodar las cosas en función de ese proyecto de gobierno. Y lo que ahora sucede es que a la oposición, pues de repente le brincan cosas como estas. Hace unos días, López Origa entrevistaba a uno de los grandes magistrados en estos temas en el Estado de México, y él lo que decía es, tiene que ver con un contexto mucho más amplio que una simple discusión del ámbito de facultades de cada uno de ellos. Es decir, el juez, y después los tribunales, y después los magistrados, en fin, cada una de las figuras. Pero fíjate, la media, los países de la OCDE, tienen una media en que debe de existir 18 jueces por cada mil habitantes más o menos, por cada 10 mil habitantes más o menos. Debo de revisar ese dato. Y resulta que en México tenemos solo dos jueces por esa misma cifra. Ya llegó el Jerry. Y hoy, fíjate que nos habíamos estado aguantando. Ya hablamos, estábamos en el tema de los jueces. Ya le mandamos los saludos alito de tu parte. Oye, aprovechando en lo que te instalas, dice, Al, nos guste o no, ganó el colectivo. Y, alito, todo el sexenio, espero que sea broma, pero bueno. Sí, no. plan C en marcha, no, pero dijo esa. En plan, no hay quien lo detenga, el pueblo manda, lo cual es, el pueblo manda, sí, pero el pueblo manda en base a una propuesta de alguien. O sea, no es que se mandate y sea anarquía, porque entonces sería otra cosa. Tienes toda la razón, el pueblo manda, pero como pueblo debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y también un pueblo informado, porque muchas de las cosas que reclamamos. Los corruptos actuales lo eligieron, expresidente ladrón y no quieren el pueblo y los elija. No, ya explicamos por qué. Sí, no tenemos problemas con eso, pero también queremos perfiles que al final de cuentas tengan la capacidad técnica, porque lo que decían de 90% de que era, de lealtad y 10% de capacidad, eso es lo más bruto que escucha. Lo que nos tiene sido. Luego, corruptos actuales eligió, es lo mismo, entonces debe ser una copia. Cedillo es correcto, el plan se va. Y bueno, ha llegado Gerardo, entonces lo que vamos a hacer hoy es que nos quitamos los micrófonos. Y otra vez va a empezar la rebatinga. Pero no, a ver, ya hablamos del gobierno de... No, ya hablamos de Marco. No, de Marco Cortés, él lo hizo bien. Que por cierto, lo hizo. Que por cierto, lo hizo. Lo hizo a medias. Lo hizo bien. Yo con el gabinete. ¿Cómo es que esta gorra... Blue Demon. Blue Demon. ¿Tú crees que esta gorra la traje por equivocación? No. Lo iba a decir. Lo iba a decir. Ándale, habla de tu Blue Demon. Habla de tu Blue Demon. Le echó, le echó. Dos. Más. Sí, le echó más. No, bueno. Se lo hizo bien, se lo hizo bien. Ya hablamos de la Presidenta Electa y dijimos que estamos ya en su gabinete. Bien. Ya de la Presidenta Electa, ya no vamos a hablar. Entonces, te reservamos, te dejamos el área de Alejandro Moreno. Ah, bueno. Qué bueno, qué bueno. Pero del gabinete ya no hablamos. Ok, ya no voy a hablar del gabinete. Pero de Alejandro Moreno, por favor. Del gabinete en mi casa tuve que sacar estas aspirinas. Ahora sí. Dice una hora cuarenta y cinco minutos de Teoloyucan a Cuautitlán cuando realmente y normalmente se hace a las doce del día en lo que te pones las medias y todos los demás. Y no de Blue Demon, si supongo. No, hay un accidente en la carretera. Ese es el gran problema de vivir en Teoloyucan. Si algo pasa en la autopista México-Querétaro, se colapsa. Se colapsan los puentes, el aeropuerto y todos los demás. todo se colapsa. Bueno, hasta la IFA, hasta la IFA se colapsa. Bueno, dalo rápido porque... Porque llegaste tarde. Y además te voy a decir... Llegaste a tiempo. Te voy a contar una anécdota. A ver. Te voy a contar una anécdota de por qué es a tiempo. ¿Ok? Pero no era porque trae collarín. Y yo no fui. ¿Qué le pasó? Se cayó en los juegos. A ver, va la anécdota para que la puntualidad de Gerardo esté exenta de toda culpa. Anda tú. Yo tengo un amigo que es Fraile Agustino y un día íbamos a una boda. Yo lo acompañé para que no se perdiera. Íbamos a una boda Fraile Laurencio. Y entonces íbamos en la boda de un amigo de Víctor y él es el que los iba a casar. Y me hablaba Víctor. Me decía, no van a llegar, bien es tarde, cómo puede ser. Y yo le decía a Laurencio que venía escuchando piporro y me venía a decir, increíble, veníamos en su coche, su caballer, escuchando piporro. Y yo decía, están preocupados, ya van a llegar. Y me decía, ¿a qué hora se van a casar? Y le contesté, a la una de la tarde y me dijo, no, se van a casar cuando yo llegue. A esa hora empieza. Así es que es puntual. Claro. Oye, nada más rápido, quiero mandar un saludo a Ramiro Robledo y su grupo Tentación. Somos todos los alcaldes que fuimos a Chapa de Mota. Pero yo no sé, yo no sé por qué Ramiro Robledo, expresidente municipal de Villa del Carbón, le puso al grupo Tentaciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienen tentaciones irse a otro lugar o qué? No, no. Ah, eso podría ser la tentación de salir de la ratonera. Pero bueno, Ramiro Robledo, Alex Gómez, Fidel Almanza, Joaquín Cruz, Marco Antonio Calzada, Marco Antonio Reyes, Rogelio Valdés, Xochitl Ramírez, Xochitl Gabriel Pedraza y todavía me faltó. Saludos a Xochitl, hola Xochitl, José Carrasco Mejía, José Luis, Marcos y ya. Bueno, ok, vámonos rápido. Les mandamos un abrazo, un saludo, qué bueno que estén. Es bueno porque teníamos 11 seguidores, ya con ellos, pues ya estamos llegando a 25. Queremos ver si es cierto, vamos a saber si nos están seguidos. No, el tema es que llegué tarde, el tema es que llegué tarde, le dije a las 2.30, a lo mejor ya si lo buscan ahorita, pero bueno. No, pero empezamos nosotros, nos ignoramos porque no había llegado. Blue Demon va a ser una expresión clara sobre Alejandro Moreno, porque es maravilloso. Sí, y da nota a ese joven todas las semanas. Es verdaderamente maravilloso. Yo te quiero decir. Dijimos que íbamos a hablar de cosas un poquito más importantes, pero este cuate no quita el dedo del rengló, cada ocho de allá. ¿Se oye? ¿Se oye? No, el celular, no, el celular. El hombre está hablándole. A ver, ponle. Soy el nabo, entonces vamos. Es la película de la ley de Herodes. Ah, la película de la ley de Herodes. Veanla, vean la película, es maravillosa. Y encontré el nombre, encontré por qué le decían a Alito, Alito. porque es igualito de tramposo, igualito de opaco, igualito de deshonesto, igualito de autoritario. Esto que Alejandro Moreno alguna vez yo le escuché criticar, ¿no? En los momentos electorales y todo, es lo que está haciendo en este momento. En este grupo, o en otro grupo al que pertenezco también, Alejandro Moreno dijo que iba a reunir a los consejeros estatales para la Asamblea Nacional en este tema de querer cambiar el artículo 178. Y con la posibilidad de reunirse hasta el 2032, ¿no? Sí, sí, la posibilidad de tener otros periodos ahí de... No, bueno, es como la ley de Herodes. Dictatorial la ley de Herodes. Y entonces... El dictador del PRI. El dictador del PRI. Y entonces el problema es que todo, en ese grupo en el que estoy, hay consejeros estatales. Uno de ellos, por cierto, Francisco Clamont, que fue... Doctor Wagner. El doctor Wagner, sí. Doctor Wagner. El que fue, bueno, secretario hasta de Salud en el sexenio de Alfredo del Mazo. Se olvidó a nosotros. Sí. Bueno, bueno, ok. A lo que voy es, de repente dice, oye, pues, ¿cuáles consejeros estatales? A mí no me han dicho nada, no me dicen cómo va a ir. Y de repente, el priismo, el verdadero priismo, está obviamente en contra de que Alejandro Moreno se reelija. Todos dicen que termine su periodo y que se vaya. La peor etapa del PRI en todas sus historias es con Alejandro Moreno. El tapete, el presidencial, el tapete de presidente que hemos tenido con el PRI y entreguista ha sido con Alejandro Moreno. Los peores resultados son con Alejandro Moreno. Y yo lo dije el otro día, y todos lo sabemos, ni siquiera lo tengo que decir yo. Si Alejandro Moreno se reenige, hay mediciones que dicen que entre el 50 y el 80% de los militantes renuncian. Habrá desbandada entonces. Claro. Y anunciada, muy anunciada, ¿no? Y ahí, además, te voy a decir una cosa. Entre él y el señor Moreira, que tiene ahí a su... No, pero no me digas así. Bueno, entre él y Moreira, ¿no? No voy a pensar que eres del equipo. Entre él y Moreira son los que controlan el partido, porque la esposa de Moreira es, ya sabemos, Cristina... ¿Cómo se apellida? Carolina. Carolina, ¿qué? Villano. Es que, bueno, Carolina Villano. Pues el villano es el marido también junto con Alejandro Moreno. Pero lo que les quiero decir es esto. Si hay alguien a quien yo respeto en el PRI, es Amalio Fuebre Beltrón y se aventó un tema con una reunión que hubo con el comité directivo del PRI de Sonora, donde da el porqué Alejandro Moreno no puede reelegirse. Y entonces, esta reelección es el domingo, este tema de la asamblea es el próximo domingo, 7 de julio. Ese 7 de julio puede ser la fecha en la que el PRI se muere. Si este hombre logra cambiar el artículo 178... El 7 del 7. El 7 del 7. Número cabalístico donde Alejandro Moreno podría estar sepultando al PRI. Y podría hacerle el flaco favor que siempre le han pedido, ¿no? Pareciera que a eso vino, a terminar con el PRI. Entonces, bueno, este... Yo lo siento así, no hay más que una asamblea nacional a modo de Alejandro Moreno, de Amlito Morena, para cambiarle el nombre. Amlito Morena. Amlito Morena. Ya no es Moreno, es Morena. Entonces, este... Con todo respeto, de verdad, entre el 50% y el 80% de los militantes hay una medición que ya, en base a todo lo que se ha manifestado, sería una desbandada del PRI y sería realmente prácticamente la terminación del partido como tal y se acabó el cuento. Hace unos momentos comentábamos acerca de la posición que a mí me pareció muy conservadora, muy prudente de Malio, pero entonces, ¿qué opinas? ¿Qué va a venir con estos personajes como Beatriz, como Malio, como todos ellos que al igual que en el PAN están alzando la voz, están haciendo una corriente, se presentarán muchos de esos consejeros a la asamblea? ¿Cuál será el resultado de la posición de ellos? Y Mario ya lo dijo, Mario no va a ir, Dulce María Sauri, ni un montón de... Dulce María fue un poco más enérgica en su entrevista esta semana. La mayor... Los peristas de mayor prestigio y de los verdaderamente de abolengo, los que realmente la militancia sigue, no van a ir a la asamblea, no van a prestarse a este circo porque este circo ya está hecho, ya está hecho y qué casualidad lo adelanta que realmente para hacer una asamblea tendría que ser cuando él terminara su periodo, ¿no? No ahorita. Bueno, a ver, aprovechando de lo que dicen, Mario Delgado como secretario de Educación, habrá más pejes que tarden 14 años en estudiar, dan pena mis fosidos clapeadores, ya lo busqué en la Real Academia de la Lengua, no entendí qué quiere decir, Alito se vende al mejor postor con todo respeto y sin respeto también se vende. Sí, también. A lo mejor que necesita lo del Prillas, se muera, nuevo partido político, puede ser, es una opción. Nomás están hablando, vayan con Alito y de frente, ¡ay, pues ya se lo dijimos! ¡Ya se lo dijimos! De frente y nos mandaron emisarios, no, no, si Alito sabe, pues ¿con quién crees que nos...? Es uno de los que nos mandó castigar la cuenta. Sí, no, pues ¿y tú qué crees que esto no lo ha visto? Además, te voy a decir una cosa, nos siguen en el podcast. Pero con otras cuentas. Nos siguen y no tenemos en pacho en decirlo, a mí Alejandro Moreno no me representa. Se lo digo aquí, se lo digo de frente, se lo digo en todos lados. Y no nada más a mí, a miles, cientos de miles y que podrían llegar a los últimos millones que fueron los que votaron por el PRI en esta elección, en los que decidan también no ir con Alejandro Moreno. Alejandro Moreno no nos representa, ya no nos representa. Es un parapeto de Moreno. Y Joel, te lo vamos a decir así, mira, mi querido Joel es yo, Rodrigo Reina, Liceaga, es una Liceaga podcast, exdiputado federal del PRI por elección de mayoría del Distrito 21 de Naucalpan, exsecretario general del PRI, delegado con funciones de secretario general del PRI del Consejo del Comité Ejecutivo Nacional, exfuncionario público de la administración de Enrique Peña y excandidato que no ganó de la elección de Naucalpan por el PRI, digo que Alejandro Moreno no me representa, no representa a ninguna de las personas que en ese tiempo hicimos y trabajamos por las comunidades a pesar de nuestros errores. Y lo digo así para que nos ayuden a que lo tenga claro que habemos personas que tomamos decisiones en su tiempo, acompañamos en otros momentos una dinámica de política que hoy queda claro que no quieren, pero que nosotros como PRI tampoco lo queremos a él, así es que lo digo así porque si alguien tenía alguna duda pues creo que hoy se disipa y seguiremos insistiendo mientras Alejandro sigue insistiendo porque ni nos van a callar ni nos vamos a callar y con eso continuamos con el momento de Alejandro Moreno. Yo nada más quiero cerrar yo nada más quiero cerrar yo nada más quiero cerrar con esto no hay peor ciego que el que no quiere ver el que no quiere ver y eso no le queda a Alejandro porque él ya sabe hacia dónde está llevando el partido. Pero ha ganado todo dinero por eso negocio es que justo lo que tenemos dos reyes de chocolate en este momento Marco Gortés en el pan y Alito Moreno esto que están viendo es un ejercicio que de forma diferente se puede dar en los dos partidos es la continuidad de los malos resultados no a un proceso de reflexión no a escuchar voces limitar la participación de los de los miembros activos de los partidos de los que estuvieron en campaña de los que tocaron puertas de los que recorrieron los municipios y se dieron cuenta del sentir ciudadano es decir hoy estamos hablando de Alito porque puede llevar al fracaso al PRI en la próxima elección o sea el PRI puede el PRI puede pasar el PRI puede estar no 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 siguiendo el camino del PRD y estar pensando en el proceso de desaparición en perder el registro pero que creen el pan también cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar y ante las reflexiones de lo que hace hoy Alejandro Moreno me acordé de Sor Juana Sor Juana perdóname por lo que voy a decir perdóname por lo que voy a decir no yo ya me estoy preocupando es no es el soneto de hombres necios que acusáis la razón a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis es exactamente el que le queda Alejandro Moreno exacto no hay líderes en el PRI no hay bueno si hay líderes yo te voy a decir una cosa y los líderes que están discutiendo ahorita y son cupulares dejaron son cupulares y no están tomando en cuenta a las militancias yo te voy a decir una cosa los líderes se retiraron y cuando se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta y quieren regresar con todo cariño a Manlio con todo cariño a Dulce María con todo cariño a Beatriz Paredes con todo cariño a todos lo dejaron ser y hoy quieren regresar a recomponer créanme que ya estamos perdiendo dos a cero les juro que la asamblea se lleva a cabo el domingo y la asamblea va a va a modificar el artículo 178 y le va a permitir le va a permitir a Alejandro a reelegirse y como dice ahí hasta tres reelecciones de cuatro años serían 12 años wow sufragio efectivo no reelecciones decían en otros tiempos con esto terminamos el área el momento político culminante que nos acaba de brindar los Lisiagas Podcast y nos vamos a los deportes ¿por qué estás secreteando? no diga es que nos agarró el podcast venía manejando y seguramente no está enterado del resultado estoy enterado de que España le ganó a Alemania ahorita les platicamos porque en penales a Portugal y todo esto tiene que ver con una apuesta o con una apuesta interna que teníamos de cuáles serían los resultados de la Euro y hasta ahorita dos cosas el España Alemania que me parece insisto fue la final adelantada fue un juegazo el día de hoy todo el primer tiempo de España el segundo tiempo encima Alemania y bueno ya en el minuto 118 un cabezazo para adentro y el segundo gol de España y se convierte en el ejecutor de Alemania ya le ganó una final de la Euro y ahora lo echa fuera en cuartos de final y te voy a decir una cosa Alemania no le gana a España en un torneo oficial desde la Euro de 1988 en cuartos de final o sea el dominio de los españoles últimos sobre los alemanes y esto viene a colación porque quiero hacer una reflexión acerca de recuerden que una de las ligas más caras del mundo donde están los jugadores más caros del mundo es España ya ven como si se puede trabajar a pesar de que tengas a esos figurones esos figurones vienen y alientan a las fuerzas básicas de todos los equipos en España España ha sido campeona del mundo España le gana a cualquier hoy el rival a vencer es España España hoy donde se planta es favorita y otro tema del tema de España es desde 1980 a Bichon no le ganaba y la otra es le gana Alemania y Alemania no es profeta en su tierra en el mundial del 2006 en el mundial del 2006 los echan y se tiene que conformar con el tercer lugar pero esta ocasión ni el tercer lugar van a tener porque los terminaron en cuartos de fin entonces que mi España mis respetos ahorita después también hablamos rápido de la Copa América y de Francia Portugal me parece que fue un partido ¿sabes? complejo cerrado muy cerrado estaba muy cerrado pero bueno gana Francia falla Portugal un penal y Francia mete todos sus penales así es que los partidos de mañana yo lo que digo es mañana juega Inglaterra contra Suiza yo voy a Inglaterra pero va a estar cerrado yo creo que está cerrado porque los dos tienen un partido ganado dos partidos empatados entran igual y Países Bajos Turquía también tiene pero me gusta Países Bajos yo digo que Países Bajos será veo cerrado el de Inglaterra Suiza pero pienso que Inglaterra lo va a sacar yo no sé por qué de verdad yo sigo quedándome yo desde el principio dije que para mí Inglaterra están jugando por lo chato de su juego por lo chato de su juego ¿cuándo habías visto Inglaterra con un juego tan 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 te atiro chato la verdad esta es una euro en la que no le ha ido nada bien las críticas son terribles le comentaba Gerardo hace unos días que si no vieron de plano el anuncio de Adidas que le promociona a la selección de Inglaterra en ese ánimo de echarlos para adelante porque los mismos patrocinadores se dan cuenta que nomás no luce el juego no traen como mucho como para presumir que pudieran estar colocados en un tema de semifinales ¿no? bueno yo me voy también porque yo dije desde el principio Inglaterra me voy a seguir con Inglaterra y me voy con Países Bajos para este tema oigan vámonos a la Copa América porque ¿qué partido el de anoche? no el de anoche fue otro lucido otro lucido tirando un penalti fíjate que sabes que ayer ¿te acuerdas que yo te dije cuando le gana Argentina a Canadá de la mano de Messi Messi está lesionado está lesionado de un abductor en el partido contra Chile se lesiona y entonces no está al 100 y entonces tú lo ves o sea muy difícil no alcanza balones pero ayer era el momento de llegar a la tanda de penales ¿no? y Sandro Martínez mete el primer gol del partido por el equipo de Argentina y Kevin Rodríguez al 90 más 1 al 90 más 1 al 90 más 1 mete el empate entonces ¿cómo es tener a alguien tan grande en la portería? se van a penales fíjense arquero que para mí se me hace verdaderamente el mejor arquero a taja penales que ahorita les voy a dar unas estadísticas detiene a dos le para el penal a Mena y a Minda a Ángel Mena y a Alan Minda dos penales después de que después de que Messi falla en ese tipo tiro tipo panega que pega en el travesaño hay una hay una alarma se caen los argentinos así hay una imagen que yo si pude ver en la televisión como siguen a Divo y le grita Maradona no te preocupes ahorita vas a ver pum para el penal y luego viene otro pum para el otro penal y de repente Argentina se levanta con este muchacho Diego Martínez que ha sido para mí es un fenómeno es un tipo fenómeno pero que viene ayer desnudaron Argentina porque en el segundo tiempo Ecuador le pasa por encima a los argentinos solamente porque Mena porque Minda porque todos porque Caixedo porque varios jugadores que corrió como loco todo el partido yo estoy hablando de los ecuatorianos que vayan frente al marco si tuvieran mayor contundencia los ecuatorianos créanme que ayer pudieron haber metido un 2-1 o 3-1 a Argentina viene la llave la llave es fácil para el campeón porque van contra el que gane hoy Venezuela y Canadá y yo creo que va a ser Venezuela y hasta aquí llegaron los equipos de la CONCACAF para mí los dos se van a ir Venezuela viene con todo para verdaderamente disputarle a quien sea la Copa América y una cosa si te digo el efecto Messi como falla pero nadie dice nada o sea falla tú dijiste ahorita algo que es cierto sobrado ¿sabes? o sea en la tribuna fue un aliento y un empuje ¿te acuerdas todas las críticas y todo fallaba Messi algo un pase y la barra argentina ya sabes cómo son de bravos hace 10 años lo traían como perro a periodicasos hoy el factor Messi es el tipo sí claro está del otro lado se ganó fallando la pregunta la pregunta real es si no es sin estar lesionado Argentina era era favorito con Messi disminuido porque se ve le cuesta mucho tú ahorita si le puedes poner a un marcador a Messi cosa que normalmente en un partido es inútil que le pongas a alguien que lo siga a los defensores que lo siguen personal toda la cancha los hace pedazos los hace pedazos pero ahorita disminuido ya sería otro tema y nada más hablar del portero en 24 penales Divo Martínez escuche bien esto tiene nueve atajadas le han anotado 12 goles y han fallado tres si nada más fuera así tendría el 37.5 de efectividad pero los penales que se fallan contra él es porque el portero es inmenso y porque le tienen un enorme respeto si sumas lo que ataja y lo que fallan es el 50% lo mejor ningún arquero en la historia del fútbol moderno y reciente o bueno de lo que conocemos tiene tantas atajadas como este muchacho así es que es una garantía yo ayer lo vi y es por lo que así como Messi fue factor para ganarle a Canadá y pasar a la siguiente ronda Divo Martínez es el que los tiene a Argentina en las semifinales y ahora viene el otro juego que será un trabuco también Uruguay-Brasil a ver cómo le va Brasil con este con este Uruguay que está es muy probable que gane Uruguay mucho muy chavo para adelante y también un Brasil chato sin goles sin manejo de la pelota etcétera muchas críticas a Brasil en su país y tienes y tienes a Vinicius y tienes a Rodrigo y tienes a la gente del Real Madrid y a este chavito nuevo Andri de que también se va al Real Madrid que es un chavititito pero de repente pues adelante no conectan tanto o sea no son tan letales no son tan dominantes en el marcador y entonces bueno habrá que ver yo ahí sí creo que Brasil corre riesgo Uruguay es otro tema han jugado muy bien los uruguayos yo siempre digo enfrentar a la garra charruga en cuarto de final es muy difícil pero bueno pues a ver qué y entonces bueno a ver para los siguientes pronóstico Venezuela ganada yo creo que va a ganar Venezuela 2-3 por Venezuela Colombia contra Panamá Colombia 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 me gusta Colombia me gusta para campeones aguas con Colombia sí a mí también a mí también Uruguay Brasil Brasil yo te voy a decir por qué le voy a ir nada más por qué le voy a ir a Brasil por qué le voy a ir a Brasil por esto que le tengo cariño sí somos tenemos esa afinidad desde cuando Lucía estaba en Brasil y nos traía las playeras de la verde amarela nosotros queremos a Brasil no dijo ah yo chivo una enamorada brasileña a 6 años ¿para qué lo sacaste? ¿tú por qué dices eso otra vez? belísima magata bueno ya te olviden de eso ya se acabó bueno ya entonces tú no te faltó tú decir no yo Brasil Brasil ok yo Brasil Brasil y él volado bueno yo suelo decir oficia de la ola de Coca-Cola si es que ¿qué le decían en el mundial? no yo lo hago por cariño oh bueno ok y este mañana ya para terminar por favor por favor porque si lo tengo que decir a ver ¿es político o deportivo? no deportivo deportivo rápido 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 entrevistan ayer a Armando Martínez el presidente del Pachuca y le dicen después de la reunión de dueños después de la reunión de dueños la reunión de dueños una declaración Armando Martínez dice la decisión es de ellos nosotros vamos a respetarla ¿quiénes son ellos? del presidente de la liga del comisionado el presidente de la liga es Iván Cisniega que le dio el espaldarazo a Jimmy sin haber recibido la orden directa aquí lo que estamos pensando es que el comisionado que es de famosa la bomba Juan Carlos Rodríguez que es un petardo para mí es un petardo en donde ha estado no alarmado ni en Televisa Deportes destruir Televisa Deportes hicieron TDUN o no sé qué y no tienen el mismo rating que teníamos en Televisa Deportes pero bueno no va a cambiar nada van a dejar a Jimmy ¿saben por qué? porque es un entrenador a modo hoy los directivos del fútbol mexicano quieren un entrenador a modo no quieren un entrenador disruptivo no quieren un entrenador que imponga no quieren ¿por qué? porque lo que ha sido el gran negocio de la federación es la selección mexicana del fútbol en contra de lo deportivo recuerden que no estamos no fuimos a los mundiales juveniles no fuimos al mundial femenil no fuimos a los Juegos Olímpicos de París no calificamos ¿no? nos eliminaron en la primera ronda en Catar nos acaban de eliminar en la primera ronda en Estados Unidos en la Copa América esos son los resultados más pobres que ha tenido el fútbol mexicano en su historia en su historia ¿y saben por qué Jimmy Lozano? porque Jimmy Lozano le dicen oye los chavos fulanos están en perengano tienen un comercial que grabar con Panamex BBVA Bancomer aquí no tenemos nada que decir las marcas Coca-Cola Pepsi-Cola tú le decías eso a Manolo Lapuente a Ricardo Antonio Lavolpe a Miguel Mejía Varón o sea a Javier el Vasco Aguirre que te prestara a los jugadores y que tenían que estar en tal hora ¡uy! te metías en un problema con el entrenador nacional ya no hay carácter ya no hay línea y la única línea que les importa a los federativos no a los dueños porque no todos están de acuerdo Grupo Apachuca no está de acuerdo que se hayan eliminado Grupo Apachuca no está de acuerdo que hayan eliminado a México en la Copa América en la primera ronda no está de acuerdo hay muchos dueños de fútbol de los dos grupos porque hay dos grupos que no están de acuerdo ya lo dijo Jorge Campos después de la eliminación Jorge Campos decía el México de antes era pararse de frente a Argentina pararse de frente a Brasil al que fuera era tú por tú nos entregamos en la cancha nos tiramos en la cancha y estos chavos ahora están más ocupados por ver el coche que traen el patrocinio que les dan y se olvidaron de la cancha y ahí están los resultados es negocio solo que buscan es dar una selección los quieren justificar es increíble que no tengan la capacidad la fuerza el liderazgo la determinación de decir somos México tenemos una enorme trayectoria y estos son nuestros estándares los quieren justificar yo escuché coronistas deportes que decían es que estuvieron muy bien pero nos faltó consolidar qué cosa tan ridícula tengan dignidad la verdad exijámonos una selección que nos representa a todos o ese es el reflejo que tenemos perdónenme pero no estoy de acuerdo oye me da mucha risa estoy escuchando la narración mi televisión enciende en Televisa ya de 8x8 o sea ¿no? enciende ahí ahí yo solo para que lo tomen en cuenta creo que ya nos excedimos bueno ya ya vamos a cerrar nuestro primer podcast de 60 minutos ahí les va para cerrar nuestro podcast todo por esperar a Jerry ahí les va nuestro podcast de 60 minutos nada más para cerrar es de risa y de vergüenza que el narrador que era mi buen amigo Vaca entra Ariel Antuna Uriel Antuna y le pide un buen centro dice un buen centro un buen centro nunca nunca manda un buen centro hay jugadores que ya no deben de estar en la selección hay jugadores que ni siquiera este merecen ponerse la la playera tricolor ahora pues ellos no tienen la culpa es lo que hay es lo que hay es lo que hay no tenemos más porque no se han abocado a crear nuevas figuras los equipos que si le saben al negocio como Pachuca entienden que es un proceso a largo plazo los demás quieren seguir trayendo a sus extranjeros de 300 mil dólares para venderlos en un millón y medio y hacer el negocio y esos después se van vienen a ocupar una plaza de un mexicano y la verdad es que a los chavos de México se les cierra la puerta siempre y saben que tenemos un talentazo yo decía oigan en un país de 100 nos ganó Uruguay 4-0 un país de 6 millones de personas le puso un baile a un país de 130 millones de personas usted cree que en 130 millones de personas no tenemos el talento suficiente para sacar 3 o 4 selecciones que le ganen a Uruguay por supuesto que sí lo que no tenemos son los por supuesto que sí no y los intereses de cuando quieres quieres debutar mi chavo quieres debutar mi chavo 30 mil pesos 60 mil no lo podía creer 60 mil pesos le pidieron a un amigo para que su hijo debutara en primera división 60 mil pesos 40 mil pesos para que debutara en segunda división o en la división de ascenso que ahora ya pues ya no hay de ascenso pero bueno yo ya por mi parte termino en este podcast de 60 minutos acabamos porque como el tema de investigación hay un programa de investigación 60 minutos y si hagas podcast fue el tema de hoy les mandamos un abrazo muchas gracias excelente fin de semana y es 16 gracias por estar con nosotros abrazo saludos gracias 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 Gracias.